Seguiremos aumentando el salario mínimo en acuerdo con el sector empresarial. Los vamos a convencer de que el salario mínimo deba llegar a 2.5 canastas básicas diarias. Eso significa un aumento nominal los siguientes años de cerca del 11% anual. Vamos a apoyar la iniciativa presidencial que recupera pensiones justas. Se va a echar para atrás la reforma a las pensiones del periodo neoliberal de Cedillo y de algunos que no queremos recordar. Esta también es una propuesta del Presidente de la República. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como los policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos, enfermeros, enfermeras, no será menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Promoveremos, porque hoy este oficio en las ciudades de México se ha creado, hay mucha gente que trabaja en ello con un trabajo muy pauperizado. Por ello, vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas, que hoy son contratados fuera de la ley. ¿Ya se cansaron? Vamos por una república rural, justa y soberana. La soberanía alimentaria será igual que ahora el eje rector de nuestra política para el campo. garantizaremos la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos, sin maíz. Se mantendrán los programas Sembrando Vida, producción para el bienestar, precios de garantía y fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Pero vamos a establecer un programa especial para los jornaleros agrícolas, que son los más pobres del país. Para ellas y ellos, sus hijas e hijos, debe haber seguridad social, laboral, nutrición, salud y educación. Vamos a producir más alimentos para consumo nacional, poniendo principal atención en lo que comemos las y los mexicanos. Maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Aplicaremos una estrategia que dé preferencia a los pequeños productores, con cinco lineamientos, tecnificación de riego, precios justo y acceso a mercados, financiamiento a pequeños y medianos productores del campo, la pesca y la acuacultura, y la promoción de la agroecología. Vamos ahora con República Soberana con Energía Sustentable. Pemex y la CFE, por ahí vi a trabajadores petroleros, seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones, eso ya no. Promoveremos la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. La Comisión Federal de Electricidad garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica, que hoy, gracias a la compra de las plantas de Iberdrola, que hizo el presidente, es del 54%. Vamos a impulsar la transición energética, las energías renovables y la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno. Con ello, vamos a construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios. Eso ayuda, además, a bajar el costo de la luz y del gas. Y al mismo tiempo, haremos de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global. Vamos con república próspera y conectada. Se mantendrá la zona libre de los 3.180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos, con todos sus incentivos. Vamos a fortalecer la coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora, para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos. Gracias. 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 Gracias.